Jesús envía a sus apóstoles como ovejas entre lobos, y es que el maestro sabe que lanzarse a conquistar el mundo con la palabra de Dios no es fácil, porque existe todo tipo de personas con muchas capacidades que ponen a prueba nuestras habilidades a la hora de llevar el mensaje de Jesús. Quédate con nosotros y descubre dos virtudes que son básicas en el apostolado. Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos, sean pues astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que deban decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Detrás de los dos animales que Jesús menciona en el Evangelio, hay una gran enseñanza sobre nuestro modo de proceder a la hora de llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas. Pues por mucho entusiasmo que se tenga, si no hay una preparación humana y espiritual, nuestra misión podría ser un fracaso. Primeramente, hablemos de la serpiente. Nos dice National Geographic que este animal se caracteriza por tener mucha flexibilidad para adaptarse a todas sus necesidades y moverse sigilosamente. Su lengua bifurcada le permite recopilar información del medio ambiente donde se encuentra para después procesarlo. Además, se le conoce como un animal frío y astuto que sabe cómo ocultarse de sus depredadores y presas. Cuando Jesús nos dice que seamos astutos como serpientes, nos está queriendo decir que una persona que desarrolla un apostolado debe aprender a tener flexibilidad para adaptarse a las diferentes circunstancias que se le presentan y sacar el mejor provecho de cada una para poder llevar el mensaje de Jesús. Pero al mismo tiempo, debe ser capaz de percibir el ambiente en el que se desenvuelve y de esta manera recopilar la información necesaria para saber cómo introducir el mensaje del Evangelio en los diferentes ambientes. De igual manera, el apóstol debe abordar los diferentes temas y dudas que las personas presentan con naturalidad, pero también manteniendo la cabeza fría para evitar entrar en discusiones acaloradas que lo único que traerían como consecuencia sería división y falta de virtud. Por todo lo anterior, podríamos decir que una virtud fundamental en el apostolado sería la diligencia y astucia para saber actuar en el momento que se necesita y llevar el mensaje del Evangelio de una manera ágil y efectiva. Pero también el Señor nos menciona a las palomas. La paloma es un ave que se caracteriza por poder relacionarse fácilmente con el ser humano. Es por ello que siempre lo observamos en las plazas de las ciudades. Su mansedumbre y pasividad le ayudan a no estresarse ante la presencia de las personas y por lo cual es también considerada como el símbolo de la paz. Pero también la paloma es un ave que se caracteriza por ser una excelente voladora debido a su velocidad, resistencia y sentido de orientación. Al decirnos Jesús que seamos como palomas, no quiere decir que el ser mansos sea estar tranquilos como si no matáramos ni una mosca, sino que seamos humildes y amables en el trato con los demás, a ejemplo de las palomas que pueden relacionarse con las personas de manera natural. Pero también que seamos ágiles y veloces en el celo por el esparcimiento del Evangelio, siendo buenos mensajeros de la Palabra y fieles a lo que Jesús quiere enseñarnos. Como podemos ver, la mansedumbre de la paloma y la astucia de la serpiente son una combinación necesaria para un apóstol en estos tiempos, sobre todo porque de esta manera se puede llevar al Evangelio de una manera ágil y efectiva. Pero también estas dos virtudes nos ayudan en la vida diaria, pues la mansedumbre o humildad es necesaria en la vida para saber reconocer que nos equivocamos y no ser personas conflictivas, sino que sepamos entablar relaciones sanas y constructivas con las personas que nos rodean. Pero también la astucia de la serpiente se necesita para saber percibir el peligro o las trampas que a veces las personas nos quieren poner en la vida, pues en el mundo donde nos desenvolvemos, abundan los mentirosos que solo quieren sacar provecho de los demás. Es aquí donde la astucia de la serpiente nos lleva a pensar antes de actuar. Esto evitará problemas que nos causen sufrimientos o crisis. En este mundo actual es muy necesario esto, pues por dejarnos llevar por el momento, muchas veces cometemos errores que después nos cuestan mucho sufrimiento y problemas. Como podemos ver, el Evangelio dejado por Jesús tiene una aplicación práctica para todas las circunstancias de nuestra vida. Y es por ello que la Biblia es palabra viva, que se aplica a toda circunstancia y en cualquier momento de la historia. Por esta razón le llamamos también palabra de Dios, pues tiene la misma característica que su emisor, que es Dios. Es decir, es eterno y sus palabras también se mantienen en el tiempo como un faro de guía para la vida de nosotros, sus hijos e hijas a través de los tiempos. Católico, sea astuto como serpiente y manso como paloma, pero también ágil y diligente en el esparcimiento del mensaje del Evangelio. De esta manera podrás lograr orientar tu vida hacia la felicidad que te ofrece nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en la virtud de la templanza. Para ser astuto se necesita templanza, pues esta virtud modera nuestro actuar, evitando que lo hagamos por impulso. La persona que vive la templanza sabe controlarse en una situación difícil y mantener la calma ante la dificultad. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de templanza, controlar los impulsos que tengamos en el día, evitando discusiones sin necesidad. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad, una producción de Voz del Camino.